Durante la sesión extraordinaria de este jueves 4 de abril de 2024, se iban a presentar todas las mejoras a las zonificaciones, muchas de ellas manifestadas por diferentes grupos organizados de Pérez Celedón. Así lo indicó el alcalde, Jeffrey Montoya, luego de que se culminara la audiencia pública que se tenía prevista, tras una recomendación de la Fuerza Pública de suspender debido al movimiento social en las afueras del Complejo Cultural, en San Isidro de El General. El jerarca municipal considera necesario que se actualice el plan de ordenamiento territorial que se tiene. La idea era hacer las mejoras para ser incorporadas a la propuesta definitiva, que se enviaría al INBU, a CETENA y también al Ministerio de Vivienda. La recomendación de Fuerza Pública y en virtud del peligro que corren no solo las personas que estamos acá adentro, sino las personas que iban a ser partícipes de la audiencia, las que se habían anotado respectivamente, pues se da como finalizada y ejecutada esta audiencia, a espera de cuáles son los criterios legales, legales y administrativos respectivos para que así se registre dentro de lo que es la tramitología. Yo creo que, bueno, hoy estamos muy ilusionados, muy esperanzados, don Johan, de cumplir con esta sesión, de cumplir con esta audiencia pública como requisito indispensable de lo que es nuestro plan de ordenamiento territorial, que yo creo, y vuelvo a insistir, yo creo que el acuerdo, el punto de acuerdo de toda la población de los 150 mil habitantes de este cantón es que sí debemos tener un plan de ordenamiento territorial actualizado, vigente. Hoy era una sesión muy rica, porque inclusive, pues, tanto la participación nuestra, todas las mejoras que traíamos para el borrador base que se nos había presentado, al igual que los grupos organizados, y en esto, Johan, pues, es agradecer a los profesionales que se tomaron la tarea seria de revisar punto a punto y que hoy iban a ser presentados esos puntos y son todos y cada uno de esos grupos con los cuales habíamos conversado. Y de parte nuestra, como administración, como comisión, cada uno de los miembros ahí presentes dentro de la comisión, pues, iban a ser mejoras importantes para ser incorporadas de cara a lo que era ya la aprobación de la propuesta ya definitiva, definitiva de envío al INBU, al CETENA y al MIBA, ¿verdad? Ahora se tendrán que ver los criterios legales sobre el cumplimiento de esta audiencia. Para ver cuál es la interpretación que se va a dar, ¿verdad? Ya es un tema muy legal, muy administrativo al respecto de lo que es el cumplimiento, ¿verdad? Hay causas de fuerza mayor que hoy impiden realizar eso, a pesar de que estaban los acuerdos con los diferentes sectores y las diferentes participaciones y las diferentes personas que hoy iban a presentar todas y cada uno de las observaciones y consideraciones para ser incorporadas dentro del borrador. Pero bueno, esperemos saber cuál es el criterio técnico y ya jurídico, administrativo, definitivo en torno a lo que fue esta sesión correspondiente a la audiencia pública. A partir de este viernes se analiza el tema junto con el equipo que trabaja el Plan de Ordenamiento Territorial, como es el TEC, para determinar los pasos a seguir. Hay una tarea con los consultores a nivel del TEC de cuál es el seguir, ¿verdad? Qué es lo que establece, si se establecen fuerzas mayores en el tema de cumplimiento de las audiencias públicas, ¿verdad? Y ellos tienen un componente ahí legal, tienen pues asesoría legal, al igual que nuestra administración, al igual que este consejo, en torno a lo que es la interpretación de lo que es la ejecución de esta audiencia pública. Eso no quiere decir, don Johan, de que si no se pudo realizar, no se estén trabajando en las mejoras que ya hoy teníamos listas y que ya teníamos a través de los diferentes grupos, en especial el Grupo de Acción Territorial, que agrupa pues tanto cámaras cooperativas y entidades externas. Así que de igual manera seguimos en esa línea de trabajo, porque el trabajo que se ha hecho con el Plan de Ordenamiento Territorial desde agosto del 2022, el elemento económico que se ha invertido, el esfuerzo que se ha hecho ahí para actualizar nuestro Plan de Ordenamiento Territorial pues ha sido grande por muchas personas. Hoy yo creo que hay un elemento muy importante en el doble sentido de la participación de la gente, ¿verdad? Tanto por las cosas que en su momento pues estaban disconformes y que se iban a incorporar, como también evidenciar esa participación ciudadana, el sentir y que ese sentir a través de los diferentes sectores y grupos pues hoy se iban a manifestar a través de las diferentes consideraciones y observaciones. Eso lo valoramos muchísimo. El alcalde aclara que muchos de los datos que se generan no son ciertos y lo que hay es desinformación a la población. Por supuesto que no es de recibo todas esas informaciones y esos sustos. Yo creo que la ministra del MIMA fue muy clara en decir que no se atenta en ningún momento contra la propiedad de todos y cada uno de nuestros generaleños o cualquier otro cantón que se involucre en un proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial. Así que en eso podemos estar muy tranquilos. No así con el hecho de no tenerlo y tener algo desactualizado como hoy lo tenemos. Desde agosto de 2022 la Municipalidad de Pérez de León trabaja en este nuevo Plan de Ordenamiento Territorial y en este momento aún se desconoce si será la nueva administración que tenga en sus manos la aprobación del mismo.